Es importante esta cadena de valor, convengamos que ya está terminada hace tiempo, no se tuvo tiempo de presentarla, pero es muy importante para el sector porque lo que queremos es dinamizar y tratar de trabajar mancomunadamente con el sector forestal y la industria. Así que es de suma importancia y creo que va a ser positivo. Y te comento también que con la Secretaría de la Producción estamos elaborando un plan estratégico que es fundamental para la cuenca del eucalipto, que calculo que eso está financiado por el DINAPREI. Estamos en los comienzos, pero estimamos que en 6, 7 meses vamos a tener un plan que es importante, la financiación lo ha solicitado y la ha conseguido el Ministro de la Producción, el señor Jun, así que estamos trabajando en eso muy fuerte y viendo con expectativa el final de esto que es importantísimo para que eso también encaminaría dentro del plan 2020 a nivel nacional. Y la cadena de valores va desde el monte de la cosecha, pasando por la primera hacer río, segundo lo secado, tercero planta de remanufactura, de ahí se puede ir dependiendo si la madera va para tableros, para vigas multilaminadas o se va directamente para la construcción o si no también si va para revestimiento, techo o decks, es decir, ahí se clasifica lo que es todo libre de nudo o si no lo que va directamente para la construcción o envases. En este momento también estamos agregando un eslabón y estamos tratando de conseguir el certificado de actitud técnica para la implementación de construcción de vivienda de madera, es decir, la posibilidad de entrar en una licitación que el IAPB nos habilite a hacer posible una vivienda de madera. Con eso estamos trabajando con el Sedefi, con todas las instituciones que componen el Sedefi y también nos está dando una mano muy grande la UTN de Concepción del Uruguay y bueno, ya hemos presentado los primeros papeles, las primeras solicitudes al IAPB en la cual en este momento nos está solicitando unos paneles para hacer unas pruebas y estamos queriendo sacar ese certificado de actitud técnica lo más pronto posible para tener un eslabón más de comercialización y de agregado de valor a la madera. En Entre Ríos solamente existen más de 100 aserraderos y a partir de ahí hay que empezar a contar distintos encadenamientos que tienen que ver con el mejoramiento de la madera hasta llegar a lo que es la fábrica del mueble. Por eso el INFER está desarrollando un censo en este sentido. Es importantísimo. Hoy lo estamos viendo que es importantísimo. Yo creo que estamos haciendo, el INFER ha encargado un, hay un censo, pero lo estamos haciendo para ver la cantidad de generación de manodora de directa, pero estamos hablando de arriba de 170 a 180 aserraderos. Hoy nos estamos pasando uno de los mejores momentos, en este momento. Estamos con una caída muy fuerte en la construcción. Estamos con problemas de costos, nos han aumentado bastante estos últimos 6, 7 meses, el tema año, te diría, los costos, y no lo hemos podido volcar en el producto. Es decir, hoy por hoy la aserradera está pasando un periodo de casi nulidad de rentabilidad. Estamos manteniendo la fuente de trabajo, pero ya hay gente, aserraderos, que han dejado de trabajar en horas extras. Hay otros aserraderos que están dejando de trabajar un día por semana. Pero bueno, esto va a mover. Esperemos que este segundo semestre sea mejor. Sobre todo, ha golpeado más en lo que están directamente trasladando con la construcción. Y este estudio se hizo en relación a la región centro en general. Entonces ahí es donde se ve directamente como la parte entrerriana es la que trabaja sobre todo en los primeros eslabones de la cadena, en lo que tiene que ver con la parte forestal y el aserradero. Y Santa Fe y Córdoba están mucho más potenciados a partir de lo que es la industria del mueble. Yo creo que la primera transformación y la provisión de materia prima está generada en Entre Ríos. Después Santa Fe y Córdoba están las fábricas de bienes finales, que nosotros llamamos la federación en FAIMA, el sector de bienes finales. Ahí tenemos cámaras amigas, la de Córdoba, la de San Francisco, la de Cañada y Gómez, que son las que hacen... Cañada y Gómez más es de tablero. Pero lo que es Esperanza y Córdoba están la mayor cantidad de mueblerías, es decir, las que trabajan y hacen el producto final. Yo creo que la producción está dada en Entre Ríos y Corrientes, puntualmente más en Entre Ríos. Pero ellos estamos nosotros con la primera transformación y la segunda transformación. Ellos están ya en el producto final. Que eso es lo que tenemos que nos queda pendiente, ensamblarlo en el sentido que podamos hacer pieza parte de un mueble en nuestra provincia. Y ese es uno de los desafíos que tenemos con el CEDEFI, con el INFER incluido, para poder desarrollar y engarzarnos en la posibilidad de darle un producto casi terminado que pueda ser posible utilizarlo en esos centros. Por más, ahora es Revista. Y ya están los kioscos de toda la provincia.